¡Suscríbete al canal! Este es un asquerosito más bien. Bueno, prefiero el asquerosito que ese asqueroso contundente que hemos tenido así 48 horas. Está bravo. No al lugar. Aquello de que lo que mata es la humedad, lo estamos sintiendo en carne propia. Bien, quien nos acompaña y no sabe si está en un programa serio es el señor ministro de la Suprema Corte, Jorge Echediac. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. No, el agradecido soy yo, como siempre un gusto. Este miércoles la Asociación de Dirigentes de Marketing, ADM, realizó un foro sobre seguridad. Esos almuerzos que tradicionalmente son convocantes y donde justamente los participantes, tanto desde el foro, desde el estrado, como a veces desde el público, forman parte de un grupo de personas que toma o que debe tomar por su propia investidura decisiones importantes para nuestro país. También está la prensa allí y se capitalizaron algunas instancias y algunas frases de las cuales hoy vamos a hacer caudal. Quedó nuevamente en evidencia el tema de divergencia que existen en el tema sobre Corte de Justicia, Fiscalía de la Nación, Ministerio del Interior y sus respectivos roles en el tema seguridad. En instantes estamos con usted, pero antes decirles que también tendremos los móviles que nos trae nuestra compañera Magdalena Correa. Hoy va a estar cerquita de acá en Quibón, que para ese fin de semana que usted me dice que está inestable, ella nos va a dar una prueba. Ah, es un paseo ideal, como no hay más de 60 empresas allí, con distintas propuestas vinculadas a la marca La Grifa Uruguay Natural. Es muy interesante, claro. Espero atenta, pero ahora, caballeros, ¿ustedes se integran en la misma liga? La liga de la justicia, muy buena. Claro, porque el Ministro Chediac, Ministro de la Suprema Corte, ex Presidente, dijo en el medio del tiroteo, y si no, entre rapiñeros, por lo menos entre jerarcas que tenían miradas distintas, claro. Algo que yo le comenté al Ministro Bonomi cuando estuvo acá, le digo, mire Ministro, yo no sé quién tiene razón, quién no. Ahora, para la ciudadanía, verlos a ustedes, al fiscal, al Ministro del Interior, enfrentados públicamente, da una sensación. Ustedes tienen que trabajar juntos, pónganse de acuerdo, búsquenle la vuelta. Y usted hizo una referencia a que la liga de la justicia gana cuando luchan todos juntos. Exacto. Y yo comentaba en la radio que quizás los televidentes no sepan que el Ministro Chediac es un gran coleccionista de cómics, de ahí lo de la liga de la justicia. Exacto, y además, la propia formación de la liga de la justicia ya por los años 60, partía del supuesto de que ninguno de esos héroes que la integran por sí solo podía enfrentar determinadas manifestaciones del mal y que por eso tenían que trabajar juntos. Y las películas siguen teniendo esa dinámica, primero todos separados y fracasando, y bueno, y al final, cuando se juntan y trabajan en la misma dirección, es que se logran los síntomas. ¿Y cuándo podremos tener una liga de la justicia de verdad? Es decir, que usted, el Ministro del Interior... Bueno, la Suprema Corte con el nuevo Código de Proceso Penal ha quedado un poco de costado, en el mejor sentido, no está en el tiroteo. Eso es verdad, nosotros señalábamos que el primer frente de fricción, que siempre, siempre hasta el 31 de octubre del año 2017, existió entre los roles de la policía y quienes supervisábamos la investigación y la dirigíamos, que éramos los jueces penales, cambiaba y nosotros pasábamos los jueces, el Poder Judicial, a un escalón atrás y se empezaba a dar esa situación con los nuevos supervisores de la investigación, que son los fiscales y es un poco lo que estamos viendo, donde los frentes, los chisporroteos se dan ahora entre la policía, Ministerio del Interior y la fiscalía. Bueno, lo que ocurre es que si hay chisporroteos, si hay diferencias, se pueden manejar de una manera menos destructiva, destructiva en el sentido de la zozobra que causa. La gente siente que tiene problemas con su seguridad por la delincuencia y además siente que las instituciones que creamos para resolvernos esos problemas no se ponen de acuerdo, no solo eso, sino que se enfrentan. Es exactamente como usted dice, el peor escenario, el escenario de suma cero, perdemos todos porque nadie entiende el mecanismo de fondo que está operando, sino que lo que aparece como evidente es que todos estamos tratando de sacarnos la culpa y adjudicándosela a los demás, con lo cual lo que pierde es el sistema, pierde el sistema de justicia, pierde la república y pierde la democracia y no es esa la idea. La idea, por supuesto, es que cada uno asuma los errores que pueda haber cometido y que todos, y eso usted recuerda que lo hemos dicho una y otra vez a lo largo ya de una década, todos tenemos que cuidar a todos. No se trata de que los ministros de la Corte cuidemos al Poder Judicial, el fiscal de corte cuide la fiscalía, el ministro del Interior cuide al Ministerio del Interior o al Poder Ejecutivo, sino que todos tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que cuidar al Parlamento también y trabajar lo más coordinadamente posible, por lo cual hemos celebrado la idea que en esta reforma quirúrgica, pequeña reforma quirúrgica del código que empezó a entrar en vigencia el primero de noviembre del 2017, y que ya tiene media sanción por amplísimo margen del Senado de la República, allí se establece una comisión, una comisión integrada por el señor ministro del Interior, por el señor fiscal de corte y por un ministro de la Suprema Corte de Justicia a los efectos de, de alguna manera, visualizar, supervisar la implementación de esta reforma. Esto está en la reforma. Esto está en la reforma. En la reforma de la reforma. En la reforma de la reforma, exactamente. Ministro, a usted le tocó abrir la oratoria en este almuerzo, ¿verdad? Así es. ¿Llevaba el discurso preparado? Llevaba algunas cosas preparadas, como nos pasó a todos. No estoy diciendo que usted improvise, pero quiere decir, ¿qué grado de respeto tuvo sobre lo que usted pensaba decir cuando vio el panorama? En general, no demasiado. Yo tengo una cantidad de asistentes y ex asistentes que me preparan unos powerpoints estupendos y una línea del discurso, pero no puedo con mi genio y termino dejando más o menos el 50% del material de lado. Y en este caso, además, por la premura del tiempo. Cuando nos fuimos sumando integrantes a la Liga de la Justicia, llegamos a ser cuatro, se nos fueron acotando los tiempos de cada uno y ahí mucho de lo que teníamos, pienso que a todos nos habrá pasado, de lo que teníamos pensado decir, no se pudo decir. Bien. Le digo esto, que usted abrió, de alguna manera, siempre el que abre puede plantar algunos mojones, por decirlo así, que los otros verán si levantan o si dejan pasar, pero a veces también tiene la suerte de poder hablar sobre un territorio, sobre una hoja en blanco, ¿verdad? O sea, delinear, hacer el dibujo primario de la cancha en la que van a participar los jugadores y o adversarios. Los superhéroes también. ¿Fue Larrañaga el superhéroe rebelde de juego? No, yo creo que cada uno hizo los planteos que lo respondían. Lex Luthor, bueno, bien. Yo no me llevé ninguna sorpresa y creo que entre los cuatro mantuvimos un nivel de respeto mutuo muy importante y destacar, como lo hizo el senador Jorge Washington Larrañaga, la realidad que muchas veces los uruguayos no apreciamos de lo difícil que sería en otro país hacer un almuerzo de este tipo, estando representando varias instituciones del gobierno y de alguna manera el oficialismo y la oposición en la misma mesa. Bien. ¿Considera un error que nuestro país esté haciendo una reforma de la reforma en tan poco tiempo, siendo pocos como somos y formados como se supone que también somos? Es decir, este juego del ensayo y error parece torpe a la luz de un país que ha discutido tanto esta reforma. Yo creo que desde la señal que se está enviando desde el sistema político es excelente. ¿Usted recuerda que desde la comisión redactora que tuvimos el honor de integrar, porque somos uno de los 11 padres y madres que tuvo este código en la versión original hasta el 2014, recomendábamos la implementación progresiva que ha sido mayoritaria en, yo le diría, más de una docena de la veintena de países que ya han hecho esta reforma. Nuestra implementación el mismo día en todo el país, hasta donde yo recuerdo solo la hizo República Dominicana. Bien. Todos los demás empezaron en alguna parte del territorio. ¿Para qué? Para contrastar la nueva normativa con la realidad e ir cambiándola cuando evidenciara lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Porque el tema es que todos hicimos, primero viajamos, aprendimos de los errores que habían cometido en otros países e hicimos escenarios de contingencia teórico sobre lo que podía pasar. Ahora, es lo que se decía sobre los planes de los generales. Dice, sí, los planes de los generales en el gabinete sobreviven hasta la primera batalla. Bueno, aquí lo que no había forma de no hacer era poner en práctica el código y contrastarlo con la realidad. Podíamos haberlo hecho en cuotas, podíamos haberlo hecho de a poco y también le hubiéramos tenido que ir haciendo las reformas en ámbitos más restringidos. Compramos el código al contado, hizo una decisión soberana del Parlamento de la República y ahora el hecho es, no cambia la dinámica el haber implementado todo el mismo día en lugar de hacerlo progresivamente, no cambia la necesidad de que estamos poniéndolo en práctica en la realidad y que hay que hacerle cambios. Todos les han hecho. Lo que ocurre es que en ese cambio, como consecuencia de la polémica, del malestar en los actores y en la ciudadanía, aparecen distintas cosas, porque se puede decir, bueno, si hay cambios administrativos de detalle, hay que invertir más, se precisan tres fiscales más, 50 o lo que sea, eso es razonable. Lo que ocurre es que además de que parece que le erraron de una manera muy grosera en la cantidad de oficiales de justicia que se precisaba, además hay debates y cambios que afectan a la sustancia del código de proceso penal. Va a volver a ser inquisitivo porque el juez va a retomar la facultad de dirigenciar prueba o de actuar sobre el procedimiento. ¿Es justo o no que haya todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva? Es decir, si el acusado que es inocente se va para la casa o si el fiscal puede pedir y el juez conceder que tenga prisión preventiva en una mayor cantidad de casos, no sé si eso es claro. Perfectamente claro. El tema es que situaciones que discutimos en abstracto 10 años ya, como lo que usted señala en relación a la potestad o no del juez de disponer diligencias para mejor proveer que esto es de lo que estamos hablando. Antes de que el juez tome la decisión, más allá de las pruebas que hayan aportado cada una de las partes al proceso, el juez si entiende que en aras de la averiguación de la verdad tiene que disponer alguna prueba adicional que se omitió, puede hacerlo. Ahora, eso es lo que todos los jueces siempre pudimos hacer y hoy lo pueden hacer y lo hacen los jueces laborales, los jueces de familia, los jueces civiles y nadie entiende que eso desnaturalice el rol del juez de tercero imparcial. Nadie entiende que eso afecte a la imparcialidad del juez. Pero por alguna razón de purismo de cátedra, desde la academia se entiende que justo el juez penal, el que podía hacer todo, ahora debe mantenerse estrictamente al margen de la actividad probatoria. Eso nosotros no lo acompañábamos, pero sí fue la posición mayoritaria de la comisión. Y hoy a lo que se va es, bueno, démosle al juez penal las mismas facultades que todos. No lo volvamos a hacer superpoderoso, que es lo que era, pero tampoco el más débil, sino un juez que tenga las mismas potestades de dirección del proceso y la misma posibilidad de diligenciar determinadas medidas para mejor proveer antes de decidir que tienen todos los jueces. Y en Uruguay nunca se ha abusado, nunca se ha acusado a los jueces de excederse en las medidas para mejor proveer y nadie tampoco dijo que eso cambiara o afectara la imparcialidad del juez al momento de juzgar. Lo que hacemos es igualar al juez penal con todos los demás jueces. Y no es de una manera, o no puede generar interferencia, ruido, enfrentamientos con los fiscales en la medida que el fiscal pide esta y esta prueba y viene el juicio. No, pero además aquella otra, y el fiscal puede decir no, pero aquella otra no es conveniente por esto, por, en fin, no hay una contienda de competencias. No ha habido, no ha habido, no ha habido, el fiscal es el actor, no puede haber contienda de competencias porque el fiscal es el actor, de la misma manera que si usted me plantea un juicio a mí, el actor es usted y el demandado soy yo, bueno, el fiscal, no lo sé, mire que los jueces perdemos también. El fiscal es por, en representación de todos nosotros, la parte actora, es solamente eso, no tiene otra potestad que ser la parte actora, la parte acusadora y la defensa es la contraparte. Así que esa potestad que todos los jueces tienen no altera la naturaleza del proceso acusatorio ni lo transforma en inquisitivo ni nada, más allá del hecho de que técnicamente la mayoría de las cosas, las soluciones técnicas en Uruguay son de compromiso. Es muy difícil encontrar en esta bendita República Oriental del Uruguay algún instrumento jurídico que sea puro en un sentido o puro en otro. En general todas nuestras, y eso hasta lo enseñamos hace muchos años, todas nuestras soluciones terminan siendo como el helado de crema y chocolate, terminan siendo mixtas, nunca es crema pura o chocolate puro porque está en nuestro ADN. Así que pedir un purismo en alguna solución no es ni siquiera lo que está en el ADN de los uruguayos. Ministro, y entonces el procesamiento abreviado, el juicio abreviado debo decir, ni siquiera se convirtió en helado. Es decir, se pretendía tener un determinado sabor y ese sabor está siendo contraproducente. Es decir, usted es de los que reconoce, y me acaba de decir, hace 10 años empezamos a trabajar en esto. Sí, 11. 11, pero hubo que verlo aplicarse para recién ahí reconocer o valorar que estos juicios abreviados están generando, bueno, penas menores. El hecho... ¿Cómo lo visibiliza usted eso? Bien, simplemente como constatación histórica, nosotros habíamos previsto en la redacción del código original solamente dos institutos, el proceso oral ordinario, transparente, en audiencia pública, y el proceso abreviado. En las modificaciones de los últimos dos años, en general provenientes desde la cátedra y desde la fiscalía de corte, se agrega además la suspensión del juicio a prueba y el acuerdo reparatorio. O sea, ya ahí, en vez de dos institutos, pasamos a cuatro. Cuatro. Y una modificación que nosotros, en lo personal, no compartimos, que fue elevar la posibilidad de llevar al proceso abreviado las rapiñas agravadas, que eso operó porque existía inicialmente un límite de pena recaer hasta cuatro años para ir al proceso abreviado, que simplemente, para que la gente entienda, es un proceso en el cual quien está acusado de cometer un delito confiesa, dice, sí, soy yo, yo cometí el delito, y lo explica, y a cambio recibe un descuento en la pena y todos nos ahorramos el transitar por un juicio. Esa es la base del abreviado. Ahora, nosotros habíamos concebido que no se llegara más allá de la rapiña simple, que tiene una mínima de cuatro años, entonces el límite para ir al abreviado eran cuatro años. Y luego ese mínimo se llevó a seis años y allí empieza, yo creo que un tema más espinoso, que es la rapiña agravada, la que ustedes transmiten en los noticieros todos los días, la rapiña con armas, la rapiña con pluriparticipación, la rapiña con violencia efectiva. Bueno, esa también, por las modificaciones últimas antes de la implementación, permite ir al proceso abreviado. Y el proceso abreviado conlleva un descuento de la pena, porque el estímulo que hay para obtener la confesión es, bueno, usted confiese que yo la pena que vaya a recaer se la rebajo hasta en un tercio. Creo que está siendo menor la rebaja. Para llevar un poco de tranquilidad, nosotros hemos tenido algunas cifras iniciales en las cuales, por ejemplo, las rapiñas agravadas, que por el proceso normal deberían conllevar una pena de 64 meses, en muchos casos están obteniendo penas de 57 meses. O sea, no es una rebaja del 30% completo. Y la rapiña simple, que tenía un mínimo de 48 meses, en algunos casos están obteniendo condenas de 38 meses. Ahí hay más cerca de un 20% de descuento en la pena. Pero el mecanismo ha sido exitoso y hacia allí se está canalizando la mayor parte de los procesos que se están resolviendo actualmente. Volvemos en instantes, tiempo de pausa, un poquitito atrasados. Volvemos enseguida.